Residentes en las comunidades de Estanzuela, Guisa, Honduras, La Zarza, Aslor, junto a dirigentes comunitarios de la zona en compañía de miembros del Falpo, participaron en un viacrucis a la espera de que autoridades cumplan con las promesas de construcción de varias obras que solucionarían problemáticas en las comunidades. En la PSAR-CORTE-CORTE-CORTE-CORTE-CORTE-CORTE-CORTE, CGR, CGR, CRI. En el año pasado, Agribe Galo y Calo, la PSAR-CORTE-CORTE-CORTE, y en la HISTORTE-CORTE-CORTE-CORTE-CORTE, y en el año pasado, en la Recordamos que entre las necesidades en la zona está la falta de agua potable, acondicionamiento de tramos carreteros, así como el servicio 24 horas de energía eléctrica. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.